Muy buenas tardes a toda la gente de la comunidad de Belvedere y de la comunidad del Condado de Boone. Yo soy Amanda Mel y soy la administradora del Departamento de Salud aquí en nuestra comunidad y para mí es un placer participar en esta charla al lado de la fogata con una de mis compañeras de la oficina del Departamento de Salud. Yo soy enfermera aquí, ya llevo nueve años trabajando de mi posición aquí en el liderazgo del Departamento de Salud y estoy súper feliz de estar compartiendo información sobre la vacuna del COVID-19. Estamos súper emocionadas de que ya está llegando la vacuna a nuestra comunidad y ya tenemos la oportunidad de vacunar a la gente de la comunidad de Boone County. Quiero dejar que mis compañeras de trabajo den una introducción suya y vamos a empezar la charla. Primeramente, la gente en mi cocina van a decirles unas palabras. Hola, mi nombre es Eva Esqueda. Yo soy una contact tracer del Departamento de Salud aquí en el Condado de Boone. Tengo trabajando aquí desde agosto. Mi trabajo consiste en estar haciendo llamadas para hacer el contact tracing en casos, proveer información a la comunidad y facilitar esa información para las personas en la comunidad. Muy bien. Muchas gracias Eva y también tenemos Rosalyn. Hola, mi nombre es Rosalyn Laguna. También he estado trabajando con el Departamento de Salud desde agosto del año pasado. Soy la contact tracer lead, la líder de contact tracer. Y como Eva comentó, mi trabajo también es seguir, investigar un poquito, tratar de conectar puntos de cómo se está moviendo el COVID-19 en nuestra comunidad y tratar de disminuir el contagio entre todos. Y también estoy muy contenta de que ya por fin la vacuna esté en la comunidad. Qué bien. Pues muchas gracias por esas bonitas introducciones. Ha sido unos diez meses bien difíciles, ¿verdad, chicas? Hemos hablado con mucha gente que han sufrido del virus y tenemos gente en nuestra comunidad que ya no están con nosotros desafortunadamente porque el virus somos sus vidas. Estamos súper felices de poder ya ofrecer a través de nuestro departamento ya la vacuna, que podemos decir que es una forma de curar nuestra comunidad, nuestra gente del riesgo del virus. So, nosotras tres decidimos de vacunarnos. Ya hemos tenido la vacuna y queremos compartir con la comunidad hispana de Boone County un poquito sobre nuestra decisión de tomar la vacuna, ¿verdad? Pues primero yo creo mucho en las vacunas. Yo recibí mis vacunas desde bebé hasta hoy. Por ser enfermera, pues mis creencias y mi trabajo profesional, mi rol profesional, estoy completamente 100% feliz de que tenemos vacunas en nuestro mundo ahora ya moderno. Es importante para prevenir el riesgo de pasar infecciones y para prevenir la muerte prematura, ¿verdad? So, para mí fue un placer recibir mi vacuna y ya tengo el placer y el honor realmente de poder vacunar a la gente en mi rol como enfermera comunitaria. Muchas gracias, Amanda. Yo creo que en mi caso también quiero compartir que también yo soy muy creyente de las vacunas. Un dato un poco personal, yo soy sobreviviente de polio. Yo cuando era niña, a los tres meses, mis papás no me vacunaron y por cuestión de eso me dio polio. Entonces, sí, tengo una disabilidad física y para mí es muy, me lo llevo al corazón cuando hay vacunas disponibles. Creo también, igual que tú, que es muy importante que tengamos esa accesibilidad para protegernos de los virus que hay allá afuera. Entonces, yo también ya me tomé mi vacuna de COVID. Tengo las dos dosis ya puestas. Me estoy muy contenta con eso. Y sí, esa es parte de mi historia, de por qué yo creo en las vacunas personalmente. Rosely. Es muy bonito escuchar las experiencias de ustedes. Yo también nací en una cultura donde vacunarse está bien. Y creo que en este momento de la vida, en este momento del año, es normal sentirse quizás preocupado o asustado, pero tenemos tantos recursos para investigar, para preguntar, que si sienten ese miedo está bien, pero solo habrán, tratan de investigar, aprender y acepten ser parte de esta gran solución que tenemos a la mano y tomar ventaja de la ciencia ya que tenemos la vacuna disponible. También me vacuné y estoy esperando mi segunda dosis. Muy bien. Y realmente las vacunas no son nuevas, ¿verdad? En el mundo. Es uno de los logros más fuertes, más exitosos de la carrera de salud pública en los últimos 100 años. Hemos logrado mucho como especialidad de salud pública y estamos bien contentos de que ya tenemos la oportunidad de vivir una vida de 80, 90, hasta 100 años. Y una de las razones principales es por tener la oportunidad de vacunarnos desde niños. Y de muchos de los países de donde ustedes vienen o de donde son sus familias, a veces no hayan las mismas oportunidades. Y tenemos la suerte aquí en los Estados Unidos de tener acceso y la oportunidad de recibir la vacuna ya y debemos de aprovecharlo, ¿verdad? Mi esposo es de Nicaragua y su gente allá no han tenido la oportunidad de tener acceso a la vacuna y hay mucha gente enferma allá en Centroamérica del virus, ¿verdad? Está bien triste cuando hablamos con ellos allá y escuchamos de que todavía no han llegado los recursos. Y aquí tenemos la suerte. Mi esposo también trabajó en salud pública y él se vacunó también. Y está bien orgulloso de esa oportunidad. Sí, de acuerdo. Creo que vamos a continuar con nuestra charla de hacer unas preguntas. Hemos recibido muchas preguntas en nuestra oficina. La gente llama y manda correos electrónicos, piden información sobre la vacuna. Y queremos tratar de contestar algunas de esas preguntas y también tratar de hablar sobre algunos de los mitos, ¿verdad? A veces el Facebook y la página web y el internet, pues no son, no son, no es buen lugar, ¿verdad? Para buscar información dependiendo de qué sitio utilizan ustedes, ¿verdad? Entonces nosotros queremos darles la información correcta, toda la información que viene en directo del Departamento de Salud del Estado y también del CDC, ¿verdad? De los institutos nacionales donde viene la información directa de la gente de datos y de ciencias, ¿verdad? Bien importante que seguimos la información correcta y nosotros queremos compartirles con ustedes. Entonces, así mis compañeras me van a hacer algunas preguntas. Yo he hecho investigaciones durante toda esa época de pandemia y tengo unas respuestas y un poquito de información para compartir con la comunidad. Gracias, Amanda. Voy a empezar yo. Una de las preguntas que nos han hecho es, ¿la vacuna es segura? ¿Cuáles son los efectos secundarios a largo y corto tiempo? Muy bien. Esa es una de las preguntas más comunes que hemos escuchado, ¿verdad? La vacuna es muy segura. Ahorita hay dos compañías, Pfizer y Moderna, que son las dos compañías que ya tienen, digamos, licencia para estar distribuyendo la vacuna en el mercado de los Estados Unidos. Y los dos son bien seguros. Durante este verano hicieron varios estudios con participantes que más que 40,000 en cada estudio. Tenían gente de una variedad de edades. Tenía gente que participaron que tenían condiciones crónicas médicas. Tenían gente vieja que decidieron participar. Y los resultados de esos estudios ayudaron a la gente de los laboratorios a terminar la producción de la vacuna y aplicar a través del FDA, el FDA, ¿verdad? Para recibir su licencia para el utilizo de emergencia de distribuir la vacuna. Muchas gracias. Ok. Otra de las preguntas más comunes que tenemos es, ¿cuánto tiempo tomo la vacuna para hacer efecto? Y ¿por cuánto tiempo voy a estar protegidos después de tomar la vacuna? Muy buena pregunta. Ahorita esas dos compañías que están fabricando vacuna, ¿verdad? La vacuna ofrecen una vacuna que es una serie de dos vacunas. Tienen que recibir las dos dosis para poder realizar el efecto completo de protección. La vacuna de Pfizer es dos dosis separados por 21 días o básicamente tres semanas, ¿verdad? Y la compañía de Moderna tiene una diferencia de 28 días. Entonces, la primera dosis uno se recibe y tienen que esperar 28 días o casi cuatro semanas para recibir la segunda dosis. Dos semanas después de la segunda dosis de cualquiera de las vacunas que reciben ustedes, ya piensan la gente de ciencias y datos que ya deben de tener la protección completa que ofrecen la vacuna. Y en el caso de las dos compañías, ya por los estudios han realizado de que esas vacunas son más que 95% eficaces contra el COVID-19. No sabemos todavía porque el virus es nuevo. No sabemos si tenemos que recibir otras vacunas en los años que siguen. Puede ser que tenemos que recibir una vacuna anual contra el COVID-19 o tenemos que recibir, como decimos en inglés, un booster, ¿verdad? Una vacuna después de ciertos años, cinco, diez años, en algunos casos de algunas vacunas. Pero sabemos que eso todavía tienen que estudiar un poquito de si tenemos que recibir más vacunas contra el COVID-19. Muchas gracias. Ahora, la siguiente pregunta que se nos hace, una de las preguntas que nos hacen es, ¿cómo es que va a estar, va a ser la distribución de la vacuna? Muchas personas quieren saber dónde será esa distribución y cuándo es el turno de tal persona. Muy bien. Bueno, el estado de Illinois hizo un plan que se llama el Mass Vaccination Plan. Es un plan para la vacunación de toda la población de la gente de Illinois. Y quiero ser bien claro cuando yo digo de que no hay un requisito de ser residente o ciudadano para recibir la vacuna. El único requisito aquí en el estado de Illinois es que uno tiene que vivir aquí, ¿verdad? Tiene tener una casa, apartamento, su familia vive aquí, tiene una dirección donde recibe correo. Este, no tiene que mostrar ningún tipo de papel de residencia o de ser ciudadano, ¿verdad? Es bien importante que la gente sepa eso. Este, el plan ahorita que ya estamos en el, wow, el, la octava semana, yo creo, de la distribución. Ya hemos cumplido la primera fase, que era fase A. Y ya vacunamos, ya vacunamos ya la gente del hospital, toda la gente que trabajan en salud, que trabajan en las clínicas y los hospitales, y hemos podido vacunar a la gente que son la policía, las ambulancias, las personas que van a las situaciones donde haya gente que ya tengan el virus, ¿verdad? Este, se llama los frontline healthcare workers en inglés, ¿verdad? También hemos vacunado a la gente que vive en, este, los centros para ancianos aquí en el condado, que han tenido bastante riesgo en los últimos 10 meses, porque son bien frágiles, y reciben atención médica a las 24 horas, y por estar en contacto con enfermeras y doctores, también están a alto riesgo de recibir el virus de alguien que trabaja en salud, que lo tiene y tal vez no sabe que lo tiene, ¿verdad? So, hemos podido lograr esa fase de, de, de A, y ya estamos en la fase 1B, que son el resto de, 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 las grupos, los grupos de personas que trabajan en las fábricas, en, este, los comedores, los restaurantes, este, la gente que trabajan en el correo, ¿verdad? También estamos vacunando a, empezando a vacunar a los ancianos, la gente que tienen, este, de edad de 65 para adelante, ¿verdad? Nuestros viejitos de nuestra comunidad, y estamos muy emocionados, porque en esas próximas semanas vamos a empezar con esa población de, de viejitos, ¿verdad? Queremos protegerles a ellos también, porque están a alto riesgo. Ok, muchas gracias. Y, um, los niños menores de 16 años, um, pueden calificar también para la vacuna. Bueno, todavía no, porque no han hecho estudios, um, pidiendo, este, voluntarios de, de menores de edad, ¿verdad? Querían empezar con estudios, uh, con adultos que pueden, um, llenar sus papeles de consentimiento, um, sin un, este, un adulto presente. Y, obviamente, la, la gente de los laboratorios querían, este, probar esos estudios, uh, con gente, um, adulto, antes de empezar con niños. Eh, lo que yo tengo entendido es de que ya aproximadamente van a empezar a hacer estudios, um, con niños que quieren ser voluntarios y que tienen el permiso de un adulto o, um, de su familia. Y con esos estudios ya vamos a poder realizar una vacuna seguro, segura para gente menor de edad. Gracias. Um, mencionaste acerca de, uh, los requisitos para tomar la vacuna, pero, uh, una pregunta que quiero añadir a esa respuesta, a esa pregunta es, um, ¿cuánto necesitamos tener un, este, seguro médico o cuál es el costo de nuestro bolsillo para poder obtener la vacuna? Muy bien. Es una buena pregunta. No hay ningún costo. Este, la vacuna es gratis. Ah, lo único que, que, que puede ser que, que pidan una clínica o, o, o nuestra oficina, ah, cuando tengan cita ustedes es que presentan su tarjeta de segura médica si lo tienen. Si alguien no tiene seguro médico, no importa, todavía pueden recibir la vacuna, um, pero si tienen seguro médico, este, lo vamos a pedir, ¿verdad? Necesitamos algún tipo de identificación para ya poder confirmar que viven en nuestro condado o que viven en el, el estado de Illinois, ah, pero no tiene que ser un, una licencia o un, o algo para conducir. Puede ser simplemente, este, un carnet o algo para identificarles cuando llegan a nuestras clínicas. Y las clínicas que estamos haciendo ahorita, ah, son por, ah, solamente por invitación, ¿verdad? Son para los grupos bien específicos y estamos pidiendo que la gente tengan paciencia y que ya en los próximos meses, ah, ya cuando empieza, empezamos a recibir más vacuna en nuestro, vacunas en nuestra oficina, vamos a poder ofrecer más clínicas y vacunar más gente. Muy bien, gracias. Si uno de mis familiares califica para la vacuna, ¿puede el resto de la familia también calificar y vacunarse? Muy buena pregunta también. En este momento no, solamente si otros miembros de la familia califiquen para la parte del plan, el, el fase del plan en que estemos, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo la una A y la una B, esas dos fases. Entonces, si hay dos miembros de la familia que califican en esas dos fases, las dos personas pueden presentarles para recibir la vacuna. Pero el resto de la familia tienen que esperar hasta que lleguemos a, a, a este grupo en, en donde califican ellos. Otra pregunta es acerca de las dos compañías que mencionaste, acerca de, de, que hicieron la, o tienen la vacuna. ¿Hay alguna diferencia entre esas dos compañías? ¿Alguna de, una de ellas es mejor? ¿Cuál es la diferencia entre ellas, esas dos compañías? Buena pregunta. Realmente, este, por los estudios que realizaron, este, después de revisar el análisis de esos estudios, este, han anunciado de que no hay ninguna diferencia, este, que, que hay que preocuparse o hay que pensar que uno es mejor que el otro. La, la, la única diferencia ahorita que podemos explicar bien o decir de, de seguro es de que el tiempo que tiene que esperar entre los, los dosis es diferente. Para Pfizer, tres semanas o veintiún días. Para Moderna es cuatro semanas, veintioto días. So, por ejemplo, en, en, el ejemplo en mi casa, mi esposa recibió Pfizer y yo Moderna y ya estamos vacunados los dos, no importa la, 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 la compañía. Realmente no hay opción de escoger, este, una compañía o otra compañía porque depende de, de, de lo que recibe la clínica donde, donde vayan ustedes para recibir la vacuna. Realmente cuando llegan la gente no hay opción. Por ejemplo, nuestra oficina solamente está recibiendo Moderna porque las, este, las refugiadoras que tenemos aquí podemos guardar esa vacuna y lo de Pfizer requiere una, una refugiadora especial que nosotros no tenemos. Entonces, no estamos recibiendo esa compañía, pero los hospitales sí, porque ellos tienen, este, refugiadores especiales para las temperaturas que son necesarios para mantener esta vacuna. Gracias. ¿Es obligatorio vacunarme? ¿Puede mi trabajo o la escuela de mis hijos obligarnos a tomar la vacuna? No, no es obligatorio. Lo único que puede ser en el futuro es que algunas compañías a través de sus, este, divisiones de recursos humanos puede ser que requieran la vacuna. Pero al nivel del estado o al nivel nacional o al nivel de nuestra oficina aquí, no hay ningún requisito que es, es, es necesario o es obligatorio para toda la población. Queremos que se vacunen, ¿verdad? Pero no es obligatorio en este momento. En, para seguir un poquito de la pregunta que hizo Rosalind, ¿qué tal y si quiero viajar? ¿Es mandatorio que me vacune si quiero viajar? Ahorita no, pero quién sabe lo que, lo que va a decir el, al nivel nacional o al nivel mundial. Puede ser que algunos países deciden que es un requisito para entrar en su país en el futuro, enseñar algún comprobante de que recibimos la vacuna. No sé exactamente cómo va a salir eso o cómo va desarrollando este proceso. Ahorita yo sé que los aerolíneas están requiriendo una prueba de COVID-19 antes de volar, antes de viajar y que están, este, bloqueando a la gente que reciben una vacuna y que son positivos. Que no, no puede entrar en el avión, no puede viajar y no puede seguir con el viaje que tienen planeado. Entonces, ahorita estamos en esta fase y no sé qué va a pasar en el futuro, pero puede ser que un comprobante de vacunación va a ser un requisito para viajar ya en algún futuro. Muchas gracias. Ok, y si ya me dio COVID, ¿puedo vacunarme? ¿Y cuánto tiempo va a parar en caso de que pueda? Claro que sí, queremos que se vacune a la gente que han tenido el virus. Lo único que tiene que esperar después de los 10 días de infección, del periodo de infección. O si fue simplemente que algún familiar lo tenían y ustedes están esperando su cuarentena, ¿verdad? Sus 14 días. Después de eso ya puede recibir la vacuna. La vacuna del flu o la gripe, ¿es igual que la vacuna del COVID-19? ¿Tiene la misma protección? No es igual porque esos son dos virus diferentes, ¿verdad? Tiene casi el mismo nivel de protección, podemos decir, porque la vacuna que recibimos cada año para el flu o la influenza también protege el cuerpo a un nivel de 90 y algo por ciento, ¿verdad? Pero son virus distintos y no lo podemos comparar. Ok, y normalmente crear una vacuna toma por lo menos dos años. Muchas personas se preguntan por qué esta vacuna estuvo disponible tan rápido. Es una muy buena pregunta también. Recibimos esa pregunta muchas veces aquí en la oficina. No sé si ustedes se acuerdan en el 2001 y 2002 había un virus respiratorio que venía a través de los pájaros de Asia. No sé si se acuerdan de eso, que era el SARS virus, ¿verdad? No llegó, afortunadamente, aquí a los Estados Unidos de alguna forma de riesgo a la población aquí en este país, pero eso sí fue un riesgo para la gente del continente de Asia, ¿verdad? El COVID-19 es parte de esa misma familia de virus. Entonces, después de que eso pasó en Asia, empezaron a la gente de los laboratorios de estudiar el desarrollo del virus, porque los virus son vivos, ¿verdad? Siguen cambiando a cada rato. Cada dos semanas el virus de COVID-19 empieza a cambiar su forma genética, podemos decir, ¿verdad? Son bien inteligentes los virus y van cambiando. Entonces, los laboratorios empezaron a hacer estudios desde el 2001-2002 para estudiar este tipo de virus, para estar preparado para el día cuando iba a llegar otra forma del virus. Ya llegamos, ya está el COVID-19, y desafortunadamente tenemos gente bien inteligente de las ciencias y de los laboratorios que estaban ya listos con información básica, un base, podemos decir, para ya hacer los estudios el verano pasado, para ya llegar a lograr una vacuna que era más que 95% eficaz contra el COVID-19. Gracias, Amanda, por esa información. Ahora, yo ya me vacuné, yo ya tengo la vacuna. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Me siento ahorita bien. Me siento muy bien. Sí, sí me dieron un poquito de escalofríos, pero no fue nada más un día, y me siento muy bien ahorita, gracias a Dios. Yo tengo que ponerme mascarilla, yo tengo que ponerme, este, a seguir haciendo distanciamiento social. ¿Cuál es ahorita que ya estoy vacunada, ya estoy protegida, ya no debo de seguir esos procedimientos? Claro que sí, hay que seguir las mismas reglas, las mismas recomendaciones. Y la razón es porque, digamos que yo ya tengo la vacuna también. Yo soy protegida, pero la gente a mi alrededor no son, ¿verdad? Todavía no hemos logrado la vacuna para toda la población, o para la mayoría de la población. Entonces, yo voy a la tienda, yo compro algo, yo tengo el virus en mi sistema y no me está afectando a mí porque yo ya tengo la vacuna, pero yo puedo pasar ese virus a otra persona que no tiene la vacuna todavía y tiene el riesgo de contraerlo y tener efectos secundarios, tener que ir al hospital o tener algún riesgo a su vida, ¿verdad? So, es nuestra responsabilidad de una comunidad, este, de trabajar en una manera, este, juntas, ¿verdad? Hasta que ya sean vacunadas la mayoría de la población. So, yo sigo, este, poniéndome mi máscara, lavándome mis manos y no acercando a la gente. Todavía no invito gente a mi casa. No hemos ido a ninguna, este, fiesta, no hemos viajado mi esposa ni yo. Estamos esperando hasta que más personas hayan recibido la vacuna para asegurar de que nosotros no, este, hacemos el problema más problema, ¿verdad? Ok, y por última, pero no menos importante, ¿qué pasa si después de toda esta valiosa información que hemos compartido todavía tengo dudas y todavía quiero conseguir más información? ¿Dónde puedo conseguir información que yo me haga sentir segura que es información valiosa y certera? Muy bien, este, y quiero asegurarles a la gente que están escuchando esa charla al lado de la fogata, ¿verdad? De que entendemos de que puede ser que todavía tengan dudas, ¿verdad? Este, que no tengan miedo de preguntar, que ninguna pregunta sea estúpida, sea tonta, sea molesta para nosotros. Nosotros, nosotros tenemos, este, un número en nuestra oficina que es, este, para preguntas específicas relacionadas al COVID-19. Y este número es al 815-547-8561. So, otra vez es, um, 815-547-8561. Y este número es nuestro hotline, ¿verdad? Nuestro, este, línea para preguntas sobre el COVID-19. También pueden, este, escribirnos en correo electrónico, que es el COVID-19 arroba boonehealth.org. So, COVID-19 arroba boonehealth.org. Eso es una manera para, este, hacernos preguntas. La gente que contestan este correo electrónico y que contestan en teléfono, son bilingües, hablan inglés y español. So, así que no tengan miedo, llamar, mandar correo y preguntar en español. Si se, se, se sienten más cómodos en, en, en el idioma de español, hacernos preguntas. También a través de, nuestra página de Facebook, estamos publicando información en los dos idiomas. Y que no tengan miedo de hacernos preguntas a través de, de Facebook en español. Por favor, pregúntanos si todavía tengan dudas. Muchas gracias, Amanda. ¿Esas son todas las preguntas, chicas? Esas son todas las preguntas. Uf, y pasé la, pasé el examen. Pasaste el examen. 100%. Muy bien. Pues, algunas, este, últimas palabras que, este, ustedes quieren compartir con nuestra comunidad hispana aquí en el condado de Boone, tal vez, para hacerles sentir más cómodas o, o más en, informadas. Yo creo que, igual como estaban diciendo, si tienen dudas, pueden llamarnos y, y llamar al Departamento de Salud. Y hay personas ahí, este, a dispuestas, disponibles para contestar cualquier duda que puedan tener en cuestión de, de, la seguridad. Porque si ese es el, parte de que no, las personas a lo mejor no saben a dónde ir, a, cómo, cómo hacerle para tomarla. O tienen dudas en si es segura, a, que llamen y, y hagan, hagan las preguntas para que se sientan más cómodos en, en referencia de tomar la vacuna. Sí, estoy de acuerdo con eso. Siéntanse acompañados. Siéntanse que estamos aquí para ustedes. Y que, que el idioma no sea un impedimento para, para preguntar. Aquí estamos para servirles. Sí. Pues, muchísimas gracias a la comunidad hispana del condado de Boone por, este, escucharnos en nuestra charla al lado de la fogata. Este, nos hemos, um, dado un placer hablarles, este, un poquito sobre la vacuna. Y estamos bien emocionadas de compartirles información y de empezar a vacunarse a la comunidad hispana aquí en el condado de Boone. Gracias, adiós. Bye.